Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la pequeña fábrica de bicicletas BMX. Soy Albert y hoy os queremos enseñar la GT Vértigo del año 2000-2001 que tenemos en el taller. Evidentemente la hemos modificado, ahora os pondré una foto de cómo es original y qué piezas hemos cambiado. Esta bicicleta es pequeñita, aunque veáis que es una talla normal, pero si os fijáis la inclinación de la fija de sillín es bastante inclinada. Si fuese un poquito más recta, la distancia de aquí a aquí sería más corta. Para solucionar este problema hemos montado un manguilar más alto que fabricado evidentemente en la pequeña fábrica de bicicletas. El resto de piezas que hemos puesto, el 98% son GT o piezas que llevaban GT por sus modelos. Y el resto, pues ahora lo comentamos. Venga, vamos con el vídeo. 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 Venga, vamos con la cámara. TDAQ. más este color y la conseguí con casualidad. Lleva un rotor Odyssey de serie. La horquilla es de una GT Performer del año 2010, si no me equivoco, porque la original pesaba mucho y quería quitarle peso. Estas bicicletas son mid school, es decir, que están bicicletas en aquella época el peso importaba poco, ya que los riders estaban muy cuadrados, estaban muy fuertes y lo principal era que la bicicleta no se rompiera. Y esta bicicleta es dura, 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 pero también pesa mucho. Entonces decidimos cambiar la horquilla, un poquito más moderna, más ligera, menos resistente, pero bueno, para lo que vamos a hacer nosotros, que es pasear y hacer cuatro trucos, nos va perfecto. Con el freno delantero hemos querido hacer otro guiño al OLED School, que es un Diacompe 990, con ese típico agarre de las pastillas de freno. Otro guiño es el dado, el tapón de la válvula. Las pegs delanteros son también GT originales de aluminio. Las llantas, los aros son Alex Ring, que son las que monta actualmente el GT. Y los bujes, les conozco a la marca, pero bueno, las llantas venían en una nacelle de BMX Race con bujes de 14 milímetros perforados, llantas de 48 radios, bastante ligeras. La bicicleta venía con los bujes GT Monward, o bueno, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero bueno, esto lo sabéis cuáles son, pero estos bujes eran plateados, además que los aros también eran plateados, réplica araya, y pesaban una barbaridad. Y prefiré prescindir de estos bujes, ya que tengo también ese mismo modelo, pero son los de BMX Race, de 36 radios, son muy bonitos, ya los habéis visto en todos los vídeos, que los tengo en otras bicicletas montados, y para esta preferí prescindir de estos bujes. El pedalier lo hemos montado con unos pedales de plataforma GT, si no me equivoco, estos se empezaron a venderse a partir de 2000 o 2005. Bielas tubulares GT de cromo, las convencionales de IG-19. El plato es GT también, pero me parece que es del 2015, si no me equivoco. Rodamientos sellados, el puente, o sea, el freno trasero es el tectro original. Como os podéis fijar, la parte trasera está pintada en gris, ¿vale? Ya que yo lo compré de segunda mano, y esta parte estaba muy, muy dañada, la pintura. Entonces preferí darle un toque de color, y la verdad es que me equivoqué. Podría haber elegido otro tono. Pero bueno, está montada así, no queda mal, podría quedar mejor con otro color. La rueda trasera es exactamente igual que la delantera. Lleva el eje perforado, eje hueco. Lleva unos tensores de aluminio en la parte trasera, no recuerdo ni la marca que es. Los pegs son de aluminio, monti, para eje de 14. Y que me dejó más. La cadena es una KMC, medio cromada, medio negra. Y las pastillas de freno es aquel invento que hacíamos para reciclar las pastillas gastadas. Y le hemos puesto goma de manguera de butano. Aquella goma naranja que va perfecta para que frene así bien. El buje trasero es cassette. Y los neumáticos son unos pitch slick. Detrás llevo un 2,25 y delante llevamos un 2,35. Lo preferimos delante un poquito más ancho por la recepción en los altos. La abrazadera de sillín es exactamente la misma que la original, pero esta en color negro. Y el sillín es un sillín GT, un poquito más moderno, pero en perfectas condiciones. Aquí se ven perfectamente los rodamientos sellados y el protector de cuadro para cables que es de la Performer del 2010. Y esa pequeña tuerca es una arandela fabricada en el taller que le da un toque diferente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!